Capricornio de mi vida, Capricornio de mi corazón Porque la palabra aceptación tiene que ver con ese ser interno Lo que tú estás trabajando, las emociones No sé, a veces te sientes así como un poco afocado por las cuestiones emocionales La sexualidad, hay que hablar de ella con los hijos Es la clave de muchas cosas en este momento Y quitarse ese tormento de soledad Procura de trabajar la energía Limpiar las cosas negativas del hogar, de la casa Porque sí, hay que mover todo Y más que todo necesitamos ahorita hacerlo Porque si no te quedas como estancada, te quedas como estancado La fluidez económica que tú tanto estás esperando no termina de avanzar Entonces mira, quiero que sepas que está así como dependiendo de un hilo La decisión de una parte laboral Bueno, ya tú sabes que todo depende de cuestiones también de la suerte de la vida Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior